Bendiciones para todas, soy Angie y esto es Semillas de Fe. Nuestro tema para esta semana, Señor, dame un corazón puro. Hoy en día, la mayoría de las mujeres están preocupadas, yo también me incluyo ahí muchas veces, estamos preocupadas porque queremos consumir todo lo que es puro, todo lo que es saludable. Compramos agua embotellada o tenemos un filtro en casa porque queremos un agua más pura. Olvidando que hace algunos años nosotros tomábamos agua de la llave o de la canilla, no sé cómo le llame, donde usted se encuentre y era algo normal, pero ahora nos preocupamos más por tener cosas puras. ¿Cómo qué? El aire. Muchas veces nos encontramos quejándonos, esta ciudad está llena de contaminación, hay mucha polución y nos vamos a las fincas o nos vamos a un campo o a un bosque porque queremos respirar aire puro. También nos encontramos preocupadas por la comida, queremos comida orgánica, queremos comida natural, queremos comida saludable porque nos interesa cuidar nuestro cuerpo. Pero para Dios en realidad, esta no es la prioridad, esto no es lo primordial para Dios. Siendo muy importante cuidar nuestro cuerpo, por supuesto, yo te motivo a que lo hagas porque somos templo del Espíritu Santo. Es muy importante cuidar todo lo que entra por nuestra boca y cuidar nuestro cuerpo, pero hay cosas que son prioritarias. No deberíamos estar tan preocupadas por lo que entra en nuestro cuerpo, siendo importante, sino por lo que sale de nuestro interior. Lo que Dios quiere de ti y de mí, mi amada hermana, en este tiempo, es que tengamos un corazón purificado, una pureza de corazón. ¿Por qué digo esto? Porque una mujer puede verse externamente maravillosa, una mujer puede verse muy bonita, una mujer puede tener un cuerpo de maravilla, pero tener un corazón herido, tener un corazón rencoroso, tener un corazón prevenido, tener un corazón tóxico. En una palabra, un corazón impuro. Y un corazón impuro no agrada a Dios. Tú puedes verte muy bien externamente, pero lo más importante es lo que tienes adentro y es tu corazón. Más allá de cuánto Dios nos ame, más allá de las tremendas promesas que Él nos ha dejado en su palabra, más allá de la fe que tú y yo podamos poseer, más allá del tiempo extraordinario que sacamos muchas veces para estar en la presencia de Dios, difícilmente Dios se manifestará en nuestras vidas. Si nosotras estamos cargando un corazón impuro, Dios desea que nosotros nos purifiquemos. Por eso el tema tan interesante que Dios me ha dado para ti en esta semana. Señor, dame un corazón puro. Bueno, tú te estarás preguntando allí, explícame, ¿qué es un corazón puro? Porque muchas veces nos equivocamos con lo que pensamos y creemos que un corazón puro solamente es hacer el bien y después hablar mentiras o hacer otro tipo de cosas. Pero, ¿qué significa tener un corazón puro? Algo puro es aquello que no tiene una mezcla de sustancias sucias o contaminantes o elementos extraños y perjudiciales. Cuando yo digo que algo es puro es porque no tiene otra cosa diferente a lo que es original. Por ejemplo, yo tengo mi argolla de matrimonio y es puro oro. ¿Por qué? Porque no está mezclada con ningún otro metal. O sea, es puro. Asimismo, entonces, podríamos decir que un corazón puro es aquel que no tiene una mezcla de pensamientos buenos y malos. Un corazón puro no es el que está mezclado con cosas que no son agradables a Dios y con otro poquitico que sí es agradable a Dios. Sino que un corazón puro es el que carga inocencia, es el que es limpio, el que es natural, el que es honesto. Un corazón puro, mi amada, es aquel que no se contamina con sentimientos extraños al espíritu que carga. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, nuestro corazón no puede estar contaminado con otros sentimientos que son contrarios al espíritu que tú y yo estamos cargando. Un corazón puro es aquel que ha sido libre de todo aquello que lo contamina. Un corazón puro es uno que busca, es un corazón que anhela mantenerse limpio por amor a Dios. El que no permite que la contaminación llegue porque amo tanto a Dios que yo cuido mi corazón porque de él mana la vida. Un corazón puro es aquel que siempre saca lo bueno de todas las circunstancias y de todas las personas. Esto me parece tremendamente importante y en esta parte es donde Dios más me ha tocado a mí. Un corazón puro es el que no se concentra en buscar los errores, las deficiencias de las personas, sino el que trata de exaltar lo bueno por pequeñito que sea. Yo no sé si a usted le ha pasado que tal vez en su iglesia pongan a predicar a algún hermanito y cuando termina de predicar alguien dice Oh, la palabra fue una bendición. Qué bendición poder ver que este hermano crece, que predicó tan bonito. Pero no sé si tú has visto personas que dicen, oh, pero no estuvo tan bueno, lo pudo haber hecho mejor, no profundizó tanto en este texto bíblico, tal persona tal vez lo hubiese hecho mejor. Ahí podemos ver que hay un corazón contaminado porque se centra en los errores, en la deficiencia, más que en la valentía que tuvo esa persona tal vez para pararse a predicar. Con esas pequeñas cosas nosotros podemos ver si un corazón está contaminado o si es un corazón puro. ¿Por qué es importante tener un corazón puro? Porque podríamos decir, bueno, tengo un corazón puro y que gano con eso. ¿Por qué es tan importante que nuestro corazón esté purificado? Yo quiero que sea la palabra y no yo quien les explique esto porque somos mujeres de la palabra. Entonces vamos a la palabra para que sea ella quien nos explique lo que necesitamos saber. Vamos a ir al capítulo 5, versículo 8 del Evangelio de Mateo. Dice la palabra del Señor, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tú sabes que bienaventurado es bienaventurado, bendito los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Las bienaventuranzas son una descripción de aquello que nos hace completamente felices, que nos hace realizados y que a su vez agrada a Dios. El texto nos dice que es bienaventurado, o sea, dichoso, feliz, quien posee un corazón puro. Esas son las palabras de Jesús, el dueño del corazón más puro que algún día pudo haber existido. No hay un corazón más puro que el de Jesús. Era un corazón totalmente limpio. Por esa pureza de corazón de Jesús, el Padre un día exclamó desde el cielo. No sé si recuerdas esta parte de la palabra cuando dijo el Padre, este es mi Hijo amado en quien mi alma se deleita. ¿Por qué se deleitaba el alma del Padre? Porque cuando veía a Jesús, no estaba viendo las obras maravillosas que hizo, sus milagros o la multitud que lo seguía. Dios estaba viendo el corazón puro que tenía Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Padre desde el cielo nos mira y dice, oh, Claudia, Patricia, Berta, Fernanda, tienen un corazón puro. ¿Sabes qué pasa? El Padre se deleita a ver esos corazones puros que caminan en esta tierra, así como lo hizo con Jesús. Vamos a mirar algo muy interesante. ¿En qué radica la bendición de un corazón puro? Bueno, a ver, ¿qué bendición tengo yo? Si yo tengo un corazón puro. Si hoy decido purificarme, ¿qué bendición voy? ¿Qué es la que voy a recibir? El que tiene un corazón puro, según este evangelio, dice que podrá ver a Dios. Cuando nuestro corazón está limpio, podemos ver a Dios, no solamente en la eternidad de nuestra salvación, o sea, no se refiere solamente a que vamos a ver a Dios en el cielo, sino que lo vamos a ver a Él en todas circunstancias. Lo vamos a poder palpar, sentir en todas las circunstancias de nuestras vidas, tanto las buenas como en las malas. Cuando alcanzamos un corazón puro, podremos ver a Dios obrando en todo momento a nuestro favor. Yo no sé si tú has escuchado que hay personas que exaltan el nombre de Dios. Cuando todo les va bien, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios me está ayudando, Dios es lo máximo, sigue a Jesús, llénate del Espíritu Santo porque Él es bueno, porque Él nos ama, porque Él está yendo bien. Pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento de la dificultad, oh, Dios no me escucha, Dios no es tan bueno, Dios no me ama, Dios no me quiere ayudar, discúlpame, tu corazón está contaminado. Cuando tenemos esa pureza de corazón, podremos ver a Dios obrando a nuestro favor, tanto en lo bueno como en lo que no nos gusta. Vamos a Salmos, el capítulo 24, el versículo del 3 al 4, esto me encanta, este Salmo me gusta muchísimo. ¿Quién puede, es una pregunta, quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y la respuesta viene aquí, solo los de manos limpias, escucha, y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Es que es demasiado claro, yo podría terminar esta semilla aquí, es demasiado claro. Aquí podemos ver una vez más la misma verdad que les estoy compartiendo. Por eso es tan importante, mi amada, que tú y yo, cada día, necesitemos estar en esa presencia de Dios, en la poderosa presencia de Dios en cada momento. Pero para poder gozar de su presencia, es imprescindible contar con un corazón puro. ¿Por qué lo dice Angie? No, porque no lo está diciendo la palabra. Hay dos preguntas muy claras, ¿quién podrá subir? ¿Quién podrá ver a Dios? ¿Quién podrá estar en ese lugar santo? Y la palabra da la respuesta, solo los de corazón puro. Amén. ¿Cómo cultivar un corazón puro? Es una gran pregunta. Bueno, ¿y ahora qué hago? Ya aprendí que necesito un corazón puro, ya sé por qué es tan importante. Ya conozco qué es tener un corazón puro. Pero entonces, ¿cómo hago desde ahora? ¿Cómo voy a cultivar ese corazón? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Yo también estoy casi que termino mi semilla. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Escúchame, la calidad de nuestros pensamientos va a determinar la calidad de nuestro corazón. ¿Qué estás pensando? ¿En qué meditas día y noche? La calidad de esos pensamientos va a determinar el carácter, la textura de tu corazón. Por eso es tan importante lo que pensamos, porque todos los pensamientos son comida que le estamos dando a nuestro corazón. Entonces, si nos concentramos, es decir, si nosotras meditamos en cosas verdaderas, como lo dice el texto, nuestro corazón aprenderá a amar la verdad. ¿Por qué hay tanta mentira? Porque se está meditando cómo hacer la mentira, cómo hacer la trampa, cómo cubrir, cómo decir. Pero la palabra nos dice, si piensas en cosas verdaderas, aprenderás a amar todo lo que es verdadero. Si nos concentramos en aquello que es honorable, nuestro corazón aprenderá el valor de la honra. Y justo si nos concentramos en todo lo que es bello, como lo dice este texto, nuestro corazón comenzará a amar la belleza. Si nos concentramos en aquello que es admirable, nuestro corazón buscará siempre lo mejor, no lo peor, sino lo mejor. Si nos concentramos en cosas excelentes, nuestro corazón deseará siempre la excelencia. Si nos concentramos en aquello que es digno de alabanza, es que es muy claro el consejo que nos da la palabra, nuestro corazón aprenderá a alabar. Hay personas que no son buenos adoradores o alabando porque no están concentrados, no están poniendo sus pensamientos en todo lo que es digno de alabanza. Y asimismo, mi amada hermana, si nos concentramos en todo lo que es puro, nuestro corazón será purificado. Concéntrate en lo que es puro, concéntrate en lo que es verdadero, concéntrate en lo que es honorable para Dios. De la misma forma, mi amada hermana, podemos deducir, terminando esa semilla de fe, que todas las impurezas que está cargando nuestro corazón, que todas las impurezas que están dentro de nuestro corazón se debe a aquello que nosotros estamos dejando guardar en nuestro corazón por medio de nuestros pensamientos. Por eso es tan importante purificar nuestra mente, por eso es tan importante cubrir la mente con la sangre de Cristo y no permitir que esos pensamientos tóxicos o contrarios lleguen a nuestra mente porque van a desencadenar algo feo en nuestro corazón. Concluyendo nuestra semilla de hoy, yo les invito a que tomemos la decisión hoy de purificarnos. ¿Por qué? Porque esa purificación de corazón va a hacer que Dios camine con nosotros durante este año. Esa purificación de corazón nos va a traer muchísimos beneficios. Así que allí donde tú estás, yo te invito a que tú cierres tus ojos y me permitas orar por ti. Padre, te damos infinitas gracias por tu amor. Gracias por todos tus cuidados. Gracias, Padre, porque tu deseo, Señor, es que nosotros tengamos un corazón puro, Señor. Gracias, Señor, porque tu deseo es hacer de mi corazón una habitación de pureza, de limpieza, Señor, de transformación. Por eso hoy clamamos a ti, Padre. Ayúdanos allí donde tú estás. Dile, Señor, ayúdame a tener la sabiduría y el discernimiento. Para filtrar todo lo que entra en mis pensamientos. Por lo tanto, entrará mi corazón. Mi deseo, Señor, es poder verte en toda circunstancia. Y sé que para eso necesito un corazón puro. Por eso yo clamó hoy, Señor, dame un corazón puro. Ayúdame a cultivar buenos hábitos espirituales. Ayúdame a concentrarme en lo que es verdadero. En todo lo honorable, en lo bello, en lo admirable, en lo excelente. Ayúdame a concentrarme, Padre, en todo lo que es digno de alabanza y en todo lo que trae pureza a mi corazón. Padre, en tus manos pongo esta semana que comienza. Permíteme, Señor, poder alcanzar ese objetivo de lograr tener un corazón puro. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mi amada hermana, yo espero que esta semilla de fe haya sido de mucha bendición para tu vida. Y que la puedas colocar en práctica, así como yo estoy tratando de hacerlo. Señor, dame un corazón puro. Les amo y les bendigo.